El gobernador interino ¿A quién va dirigido? Va dirigido al público en general Ejerciendo sus derechos constitucionales No viene dirigido a mí No, no, yo sé que no viene dirigido a ti Pero eso es lo que se está publicando en el periódico oficial ¿Verdad? Y va en el periódico oficial Va a resumir el cargo Para los efectos correspondientes ¿No quieres una copia? No, quiero que me hagan entrega de la administración Soy el gobernador interino El gobernador entiendo que presentará esto Ante el instante correspondiente que será el Congreso Y el Congreso tendrá la obligación de pronunciarse Respecto a esta solicitud Ok, entonces el gobernador está asumiendo Reasumiendo el cargo Aquí está el documento Y posteriormente hará Un informe para cada uno de ustedes O una entrevista para que pueda Él directamente decirles El alcance de este documento Y lógicamente el hecho De que reasume sus funciones Como gobernador constitucional Electo por el pueblo de Nuevo León Eso se los va a decir él Y ahorita en el retomado Gracias por ver el video.